Y a punto de colapsar está el Hospital Municipal de Jaina, donde los trabajos de remodelación y ampliación están paralizados desde hace unos 7 meses. Y como nos cuenta Cornelia Mota, estos trabajos tendrían una inversión aproximada de 75 millones de pesos. Así están las instalaciones del Hospital Municipal en Barsequillo de Jaina. Y es que desde su construcción hace unos 20 años, este centro asistencial se ha mantenido lejos de la vista de los gobiernos, según afirma el director del centro, Guillermo Di Cló Garavito. Tenemos 7 meses que está paralizado el hospital y está cerrado en un 60%. A pesar de que cuentan con el personal e insumos suficientes para ofrecer sus servicios, lo cierto es que en medio de la humedad, las filtraciones y el total abandono son atendidos unos 11.000 pacientes mensualmente. A ese hospital le hace falta a médicos. Nosotros necesitamos ayuda en ese hospital. Muy mal. Las autoridades tienen que tomar más carta en el asunto, que si no va a caer abajo en el hospital. Si no hay otro hospital, ¿a dónde me debemos de socorrer con un niño enfermo? A pesar de que Jaina es una de las zonas donde se mueve mayormente el comercio en la República Dominicana, al parecer los empresarios están ciegos ante esta triste situación del hospital municipal. Aunque le damos servicio a su personal, nosotros no hemos recibido ninguna ayuda de ninguna empresa, aunque del municipio que está en el municipio de Jaina. Para este asueto de la Semana Santa fue reforzada el área de emergencias. Sin embargo, no cuentan con ambulancias. Se reforzamos sí con el personal médico y medicamentos. A pesar de las precariedades, el gobierno está al día con las subvenciones y con el pago de los salarios a los empleados, según el director del Centro de Salud. Cornelia Mota, NCDN.